La Comarca de los Toros 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 El área más débil Que tuvimos en nuestra Última Serie Nacional Pues tenemos buenas noticias Dariel Góngora Más conocido por el Látigo Que durante la 60 Durante la 60 Serie Nacional Militó con los cocodrilos De Matanzas Quiere de nuevo Regresar a Camagüey Ya así lo ha expresado A la Comisión Nacional de Béisbol A la Comisión Provincial De Béisbol En Camagüey Ha pedido su liberación En la Comisión Provincial De Matanzas Y todo está en espera De que el trámite se cumpla Para que Dariel Góngora Vuelva a estar Con los Toros de Camagüey Y Dariel Góngora En la Serie 59 No pudo terminar ese campeonato Bueno, todo el mundo sabe por qué Hubo problemas de disciplina Pero en el momento En que Dariel Góngora Abandona el equipo Camagüey O es separado del equipo Camagüey Vamos a decirlo así Dariel Góngora Tenía 8 victorias En su haber Estas 8 victorias Récord personal para él Estaba en una muy buena campaña Y bueno Pues en esta 59 Serie Nacional Solo se quedó en 80 En esta 60 Juega con Matanzas Donde logra obtener Solo 4 victorias Estuvo también Aquejado De dolores en el codo Después de estudios realizados Hay que decir Para que sepan Que Dariel Góngora Presenta pequeñas calcificaciones En el codo Algo bastante común En los lanzadores Ya se está rehabilitando Ya se está Recibiendo fisioterapia ¿Con qué fin? Pues con el fin De estar listo Y bien A tono Con el comienzo De la 61 Serie Nacional Que todavía Faltan cerca de 4 meses Hasta la segunda quincena De septiembre Esto ayudaría Indiscutiblemente A un staff De lanzadores Que se vio muy debilitado El año pasado Con la muerte de Derisler y Basulto Trágicamente un accidente Con el viaje De Yari Rodríguez A Japón Con la salida Del propio Góngora Hacia Matanzas También Ramón Robles Tuvo que dejar El equipo Por problemas personales Ramón Robles Que quizás Muchos crean que no Pero ya había aportado Dos victorias Para la causa Del equipo En la 59 Serie Vigio Andrio De Lin También Decidió No estar con el equipo Sin embargo Cuando decidió No estar con el equipo Ya había aportado Tres juegos salvados Carlos Pérez Con problemas En su hombro Y también Hay que hablar De Roger Trench Carlos Espinoza Roger Trench Afortunadamente Que no pudo lanzar Ni una bola En la 60 Serie Nacional Ya está prácticamente Listo Alistándose Para lanzar En esta 61 Serie Nacional Ya está haciendo Bullpen Haciendo lanzamientos Roger Trench Un muchacho Muy joven Que está entre los 19 20 años Aportó mucho Como cerrador En la etapa Clasificatoria De la 59 Serie Nacional Al igual que Carlos Espinoza Que viajó A República Dominicana A buscar suerte Por otras partes Del mundo Y esto hizo Indiscutiblemente Que se debilitara Enormemente El staff De lanzadores Del equipo Camagüeyo En esta Serie Nacional Vamos a contar Nuevamente Con el picheo De José Ramón Rodríguez Más conocido Por Pepe Ya con un año Más de fortaleza En un brazo Recién operado De la Tommy Young Tuvo muy buenas Actuaciones En la 60 Serie Quiere decir Que en esta 61 Serie Esperamos mucho más Es una incógnita Es una incógnita Si Arbelio Quiroz Podrá pichar o no Tenía problemas En el brazo Creo que era de operación Así se había dicho Iba a tener que ser Intervenido Intervenido Quirúrgicamente No sabemos exactamente Por donde van Esas cosas Esa situación Pero lo cierto Es que Miguel Borroto Tendrá como tarea Ya trabajar En el renglón De los lanzadores Desde ahora Para poder Especializar su picheo Para poder Tener un mejor Uso de los lanzadores En esta 61 Serie 61 Serie Que promete ser Tan larga O más larga Que esta que pasó Teniendo en cuenta Que Reynoso Ya dijo Ya anunció Que como mínimo Tendrá 75 juegos Quiere decir Que puede ser Que tenga hasta 90 En ese caso Pues tenemos que tener Un staff de lanzadores Bastante amplio Y para esto Nos va a ayudar La Serie Provincial La Serie Provincial Se piensa Ya que no tenemos Liga de Desarrollo Dígase Campeonato Sub-23 Al menos tengamos Una Serie Provincial Donde se ha dicho Que ya están Las pelotas garantizadas Para una Serie Nacional Decente En esta Serie Nacional Pues se probarán Muchos brazos Se descubrirán Nuevos lanzadores Se trabajará Con muchos de ellos Que no tuvieron Una actuación Muy meritoria En la Pasada Serie Estoy hablando De Juan Sebastián Contreras Juan Sebastián Contreras Nadie tiene dudas Del talento Que tiene como lanzador Un pitcher Que promete muchísimo Pero que todavía Hay que trabajar con él En el área Del control Sobre todo Porque velocidad Y recursos Los tiene de sobra Un pitcher Que cuando encuentre El control Y sepa Cómo pichar En distintas situaciones De juego Pues se va a convirtir En una carta De triunfo Para cualquier Manager Que lo tenga En este caso Bueno Nosotros privilegiados De tenerlo Aquí con Camagüe Y así Nos vamos a tocar Ahora Puntos individuales Vamos a hablar En colectivo De todo esto Que se avecina Les decía Que ya Leslie Anderson Ratificó Estar desde el principio Al igual que Jordani Samu Otro punto Del que habíamos hablado Bueno Dairon Barona Una incógnita Estará o no estará Y por supuesto La ratificación De Miguel Borroto Como director Y el cuerpo De dirección Que escogerá Para que lo apoye Para que lo ayude Porque eso Es muy necesario En el Teamwork Este trabajo En equipo Necesita de un cuerpo De dirección Que lo haga realmente De una forma En la que todo El equipo Se siente estimulado Y se siente identificado Con este cuerpo De dirección Esto es todo Por hoy amigos Yo me despido De ustedes Desde aquí Desde el palco 18 Trataré En próximos En próximas oportunidades De tenerles Informaciones Más frescas Informaciones Que estén Más respaldadas Para que todos Podamos polemizar Y hacer un debate De todo esto Que ya empieza La pretemporada La pretemporada De la 61 Serie Nacional Para nosotros Los camagüeanos Es un nuevo Momento de esperanza Es un nuevo Momento de fe Ya se olvidó O se dejó Un poco al lado Todo lo sucedido En la 60 Serie Y creo que es momento De empezar a trabajar De empezar a ponerle Buena vibra A todo lo que puede ocurrir Con un equipo Que tenemos muy talentoso Yo considero Uno de los mejores equipos Que tiene Cuba En estos momentos Cuando libra por libra Hombre por hombre Estamos comparando Nuestro equipo Con Agüe Con otros equipos Creo que para nadie Es un secreto Que tenemos mucho talento Joven Y los jugadores establecidos Son jugadores de calidad Por supuesto No podemos dejar De mencionar A Alexandra Ayala No podemos dejar De mencionar A Jorge Cardoza Un emergente Que lo ha hecho Muy bien En las últimas presentaciones Que junto a los jóvenes Loid del Chapelli Junto a Humberto Bravo Que cada vez Es mejor pelotero Junto a todos A todas las figuras Que en la 59 Serie Nos llevaron Al subcampeonato A la medalla de plata En esta oportunidad No tenemos Ningún tipo De duda Y mucha confianza En que el equipo Estará haciendo Un mejor papel Que lo que vimos En la pasada serie Como les decía Me despido Esto es todo por hoy Nos veremos pronto Hay nuevas entrevistas Hay nuevas sorpresas Solamente usted Manténgase En sintonía Con nuestro canal De la Comarca de los Toros Y poco a poco Irá recibiendo Las notificaciones De cada una De estas nuevas actividades De estos nuevos eventos Que está llevando a cabo Este proyecto Para que usted Este informado Acerca de todo Lo que tiene que ver Todo el accionar Y todos los detalles De nuestros Toros De Camagüey Los Toros de la Llanura El equipo Camagüey de Béisbol Esto es todo por hoy Un saludo Y hasta la vista Chao